Bienvenidos al Eurotrans, Eurotrans 2005. Un saludo de cabina, Digi Gordi y Carlos Revuelta. Un saludo de cabina, Digi Gordi y Carlos Revuelta. Un saludo de cabina, Digi Gordi y Carlos Revuelta. Un saludo de cabina, Digi Gordi y Carlos Revuelta. Un saludo de cabina, Digi Gordi y Carlos Revuelta. ¡Suscríbete al canal! 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 Souscríbete al canal 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 We just Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal